No quema, no quiero nada conmigo No esperes que yo regrese contigo, no quiero nada No quema, no quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo, no quiero nada No quema, no quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo, no quiero nada No quema, no quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo, no quiero nada Dale, 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 vámonos No quemas, no quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo No quiero nada, no quiero nada No quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo No quiero nada, recuerdo que la gente cuando andaba contigo Tuve decia tantas cosas, lo de la vida cuando mi vida se nota Ya va a quedar mi pelito, me lo santo No quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo No quiero nada, recuerdo que la gente cuando andaba contigo No querés que yo regrese contigo No esperes que yo regrese contigo No quiero nada, no quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo No quiero nada, recuerdo que la gente cuando andaba contigo No esperes que yo regrese contigo No quiero nada contigo No esperes que yo regrese contigo No quiero, no quiero, no quiero Gracias por ver el video 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 Si Gracias por ver el video 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 Oye Y Gracias por ver el video 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 Y